Vamos con el segundo video, ya lo llevamos ya dentro Pues la vez pasada le pusimos malla por tal de que las vacas no metieran la cara ahí Porque quieran o no, ahí tal vez van a meter la cara un poquito Pero vamos a ver si tenemos unos costales viejos más después Y le vamos a poner alrededor, solo que no se mire el palo Pero para mientras de emergencia vamos a dejar puesto el alambre para que Venga alguien o una vaquita que por ahí se meta Lo quiebre pues, es lo que estamos cuidando ahorita Pero si tiene ganas de comerlo se lo come a vos La vaca mete la cara aquí y lo alcanza Que vale Si, pero él no tiene la culpa Pero bueno, nadie tiene la culpa, lo que pasa es que nosotros queremos que haya sombra aquí Así es Esa sombrita se la come uno, yo creo que con hambre yo me la come No, no, no digo porque si se puede comer Bien tierna están Las hojas Si, es una la tripa y ya como una Pues esa hoja yo digo que tal vez cuando sacaron la malla lo peleonaron Mira, mira que él se mira que tiene todo lo de a Y este hojita nueva Mira desde aquí Se quitaron la hoja Todo Pero esta vez solo dejaron peloncito Sin hoja Ajá Y aquí como retoñó Para que al menos no lo quebraron Aquí ya tiene estas somitas Ya pues y ese ya Ajá Y ese mango lo que voy a hacer yo que le voy a quitar las puntas Para que no se vayan hasta la jodía No se leve mucho Que queden así bajitos Pero si son injertados así ¿Cómo se llama? No son injertados No No Son así naturales ¿De brea? Sí ¿De brea se llama? Brea se llama el mero nombre Este Manguitos pintos bien ricos Calidad se mira A la casa este Hay uno ¿Quieren también? Sí, los vecinos Ay, pensé que no lo voy a hacer Ay, Dios, ¿cómo es? Hay un mango maturo de la hacienda de abajo del palco? ¿Cómo bien? Sí Nosotros cuando caen les pedimos los regalos Bueno, vamos a terminar eso Y vamos a continuar en un momento Ahí está don Rodolfo ya Clavando caña Pero es pila poner laña don Rodolfo Hay que aprender de todo Para mí Vos santiás que te das en el dedo Uno mira como que en el dedo se da ahí ¿Ah, sí? ¿Para no? ¿Aquí sí? Sí Pero solo vos santiás Porque si no Fuera otro No te desconfianza Ay, no Pongamos que si otro va a marquillar Y vos ponés la mano ahí No te desconfianza Uno mismo Uno mismo sí se tiene la confianza Yo no voy a poner el dedo ahí Que otro vaya a marquillar Porque si no ya me llevó Es lo mismo cuando va manejando moto uno Muy bien Así es Acá la misma Así es con No te desconfianza Como Va, ahí ya es suficiente Con eso va Sí Con eso sí queda calidad Ya que aparte de esto Debo otro día Pero voy a poner otra cosa Cortar de oro ¿Alrededor? Sí voy a cortar Una paja de pescalo ¿Sí ves? No, moriría Lo voy a poner todo ahí Solo para que no lo miren Las vacas lo ven Sí Sí, porque ahí la cabeza Llega hasta allá Sí, la vaca es jodida Aunque le pude la da Me mete la cara ¿Sí ves? ¿Para que sí? Ya la agarró aquí Ya le llevó la tristeza La vaca es que La trompa es más grande Sí, sí Con la lengua lo hace así Ajá Son cabronas Bueno, tienen hambre Hasta vos te lo comerías Ajá Cuidado Mingo Porque esto es como La verdad que Vamos a dejarle puesto El alambre Y vamos a hacer agua Y lo vamos a estar regado Regado Para que quede bien Bien Sí, porque si no Mingo, pero aquí faltaba Tu ya Minguito Faltaba subir para arriba Sí, voy a dejarlo Listo Ajá Para bajar otro hilo Exactamente Va a saltar un hilo Para arriba Así Así Para arriba Bueno Ajá Bueno, entonces ya Mero va a estar Y podemos ir a tener el agua Vamos a regar Por eso se le puso El hilo Aquí Ven Para que agarre el agua Y pues se puedan posar Un poquito el agua Ahí Porque si no Chupadas Se la hace luego Ay, yo quiero con esta Yo con esta sequedad Entonces Ahí se Pega unos grandes Unas grandes zanjas Sabes En la piel Sí, pues Entonces Como les venía diciendo Vamos a regar acá Vamos a regarle también El otro palito Porque el otro palito Vaya que se logró Sí Porque pelón Lo habían dejado De una vez Ajá Pero yo creo que No fueron vacas Eso fue persona Persona Porque la hoja No está No está ahí Persona Entonces Vamos a continuar Nosotros Venimos a traer agua Ajá ¿Cómo está de calidad el agua? Está bien gelada Pues si, agua Se mira algo así Como azul Sí O verde Minesucia Es el agua Sí, por eso se mira así Digo, aquí lo había extraído Mira Aquí ve, está corriendo agua A ver solo Viene sucia por ahí Que se mira así Puede ser ¿Qué hay, amigo mío? Mira ahí Mando Tirado ¿Se va a comer? No No ¿Pájaro lo dejó ahí? Conozco pájaro Conozco pajarillo No se va a bajar ahí De frente Domingo ¿Qué pasa? Pasame otro Domingo Pasame ¿Qué Llenaste eso? ¿Qué Lo pueden Llenar? Vamos a llevar Vamos para allá Para los palitos ¿Qué pasa que no trajimos cubetas? Ajá Aquí luego se llena Lleva Luego se llena Trajimos varios yumbitos Para llenar Es que le vamos a tirar Una buena mojada A cada palo Sí Pongamos acá 15 que vengamos Yo creo que Le aguanta la humedad Ahí, güey Ah, sí Mayormente los Agua se te va a ir El jumbo Bueno Para aquellas personas Que nos ven De verdad Pues que A veces subimos Videos De De risa De diversión Es que esto va como Es que esto Así va como una Como una película Va que hay veces La película es buena Y hay veces Que la película No No sirve Entonces por eso Se hacen videos Así diferentes Para saber Cuáles son los videos Y aunque sean Los videos Bueno Ya no puedes hacer Otro bueno Porque Se necesita más Cuesta también Cuesta también Para estar adivinando Para hacerlo No es nomás Mucha La verdad Que nosotros Nos quebramos La cabeza También Para Haciendo todo esto Y Así es ¿De a poco Te lo estás tomando? Los bañados Te lo estás tomando Si Agua está bien Sucia No Van en pista Lo que paga Que se trae Con la suciedad Pero Están bañando Por ahí Lo mueva Para el cuerpo Un poquito Sebo Un poquito Sebo No Pero bien Este río Lo ocupan Arriba No creas Si Este río Viene por ahí Caceríos También Bueno Vamos a continuar Allá Cuando vamos Pues echarle Agua A los palos Los palitos A tomar agua Está bien limpia El agua Ahí En el yumbo Se mira sucia Mira Ese Parece Caibir Ese En pingo Tuviste En el ejército Nunca Mira como pasó Y ni siquiera Tocó Solo se ensuciona Bueno Ahí está Vamos a pasarle Todo Tirárselo Así Algo Alrededor Así Dale la vuelta Con uno Con uno Dos Cada uno O tres Cuántos trajeron Ya Trajimos Bastante Lo voy a dejar ahí Jateadito Para Para otra vez Echarle un poquito Hasta encima Las hojas Así Con la mano Ponerle la mano Encima Poner la mano Encima Así Para que se desplaya El agua Esto Venga Que sabe Mira Que así Le caerá Al chorro Día a día Ya estuviera Ya estuviera Grandísimo Los palitos Siempre Necesitan Agua Si Vamos Mira A ese Por su lado Ahorita Hay que Lo consumas Ahorita Vamos Allá Pero Ahí va Para abajo Mira Así Vos Pone el Bol Vos lo vas A terminar Ahí Ahí Hasta La tierra Tiene Vamos Echarle Al otro Y luego Vamos A ver Si comemos Algo Ya Tarde Mira Ese Mingo Suave Se pasan Hasta Lame Ha sido Caibil Caibil Allá Vivieron Allí El Campo Uy Que camino Vos sos Familia De Caibil O sos El Tupido No No Samos Nada Pero Se parece Un poco Son Pilas Para Meterte Oye Te dígame Primero La luna Ya voy a chupar La tierra Ahorita va El agua Para abajo Luego Lo chupa Cuando se echas Un agua Bien fría Y tenes Una gran Sede Chupacar Chupacar Es tío De Jorge Creo Tío Primo Que eran Vos No son Nada Como Mira que Chupacar Yo lo conozco Desde hace Tiempo Pues Por eso Digo yo Que tal vez Son familia Con vos Yo lo conozco Desde hace Tiempo Trabajamos Juntos En el Cañal ¿A que Si? Si Me decía A mi Que trabajaba O chale abajo Si no se va a ir El agua Así mira Alrededor Y no le hagan Mucho movimiento A la tierra Que se pone duro Hacerle un suplativo Así Suplativo Volador Miren usted Que allá La finca En la palmera La finca Dan 100 palitos Así Para limpiar Los alrededor 100 100 Ajá Para el día Para ganar un día Ganar 110 Pero que si no está muy montudo Si está bien Pero cuando estaba montudo Daban 100 Lo mismo Pero la gente No sacaba todo Lo único que sacábamos Era 60 Y no por eso Nos mandaron a la mera Porque Solo tardamos Dos meses Porque Todos Éramos 25 Y todos Nos paramos Y no queríamos Trabajar Y no queríamos Trabajar Y como el caporal La pura rienda Ninguno quería Trabajar Mejor A la finca Llegó el ingeniero Miren muchachos Ninguno quiere trabajar No Y que son Son 100 Y apenas 60 En la alcaldía No Dijimos Si nos van a aumentar Vamos a aumentar el suelo Vamos a ver cómo Lo hicimos Pero Ah va Entonces miren Gente Hay Que sobra Bastante Trabajo Bastante Entonces Pasen a la finca Vayan a firmar Su renuncia Y ahí murió todo No voy a alegar nada Están despedidos No mandar la mierda A todos Muchos palos Muchos palos Y el alrededor Así como está ahí Un metro Bueno muchachos Vamos a dejar este video Por acá Y la verdad Porque nos despedimos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bendiciones